Bueno, la verdad que esta noticia de saber que voy a poder jugar golf universitario en Estados Unidos fue un motivo de gran felicidad para todos, para toda la familia, ya que después de muchos sacrificios y esfuerzos estoy cada vez más cerca de mi sueño, mi objetivo, que es poder jugar golf universitario y después poder jugar golf profesional. Y la verdad que a pesar de que no es necesario, el hecho de jugar golf universitario te otorga tantas experiencias y te amolda tanto al mundo del profesionalismo que te entrega tantas herramientas que uno llega mucho más fuerte cuando uno empieza a competir profesionalmente. Por lo tanto, yo creo que es algo clave y que me va a abrir mucho las puertes para poder jugar al golf profesional. Por lo tanto, estoy muy ansiosa por esta oportunidad, por supuesto. Va a ser la primera vez que voy a estar mucho tiempo lejos de mis papás. Yo que soy hija única y que somos una familia muy unida, pero bueno, acá todos a pesar de que nos pone un poco tristes sabemos que es por algo muy bueno, que es para cumplir mi sueño de jugar golf profesional. Por lo tanto, me estoy empezando a preparar y espero ahí en Estados Unidos poder desenvolverme lo mejor posible y así cada vez estar más cerca de mi meta.